Bienvenidos a todos a un nuevo video, el día de hoy me los llevo conmigo a las tiendas, así que espérense que queden conmigo hasta el final del video para recorrer estas tiendas porque que creen, llevo muchísima mercancía para este veranito, así que quédate conmigo, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que este canal siga creciendo un poco más, no olvides también que si quieres ver algún video, desliza la parte de arriba donde dice videos para que te lleve a ver el video que más te guste y sin más nada que decir, vámonos todos de Shopping. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, pero hoy nos vamos a la tienda de Ross, así que vamos a ver todas las hermosuras nuevas que llegaron por precios de $3.99, llegaron muchísimas de este estilo como de diademitas para cuando te estás maquillando, lo que me gusta es que tienen diferentes estilos como esta que parece de un osito, hay de vaquitas, hay de diferentes estilos súper lindos, $4.49 este que parece como un estilo de peluche, o conejito con orejas, hay muchísimas chicas, el día de hoy la verdad que llegó muchísima mercancía, también encontré este cepillito por un precio de $3.99, que este siempre es bien útil para lo que es esfoliarte bien la piel, también lo que me gustó es que vean este paquete que está aquí, está de $10, porque te sirve muchísimo para cuando sales de viaje, yo creo que tiene un precio de $5.99, y es uno de mis favoritos hasta ahorita aquí en la tienda, porque trae lo que es unos contenedores en la parte de adentro, como ya te mencioné, para cuando sales de viaje, y pues puedes guardar ahí de todo y rellenarlos hasta con crema, tus cremas favoritas, y pues ya saben la tienda cuenta con muchísima mercancía el día de hoy, también están este estilo como de accesorios por precios de $3.99, para colocarse lo que es en la parte de la espalda, parecen como un estilo de almohadillas, y pues yo creo que sí llegó muchísima mercancía, si se fijan está todo este rack lleno de mucha mercancía, así que vamos a darle un muy buen recorrido el día de hoy. Algo que también me encanta utilizar a la hora de peinarme son estos brochecitos, este tiene descuento de etiqueta rosa por un precio de $3.49, y saben que es lo que me gusta, que te acomoda bastante lo que es el cabello cuando lo estás rizando, o tal vez también cuando lo estás planchando. Algo que también les voy a recomendar es que por $2.99 encontré este rizador de pestañas de la marca Ed Hardy, que es buenísima marca, y nunca pensé que Ed Hardy tuviera como este estilo de accesorios para nosotras las mujeres, también encontré este dúo que está genial, tiene un precio de $3.99, y es como un tipo de pegamento clear de ese transparente, para a la hora de colocarte las pestañas, pues te estás llevando dos productos, y tener uno extra por ahí. Hay muchísimos lipsticks también para hidratar tus labios. Este tiene un precio de $3.49, y es de estas galletitas que se llaman Pop-Tarts, que son buenísimas en la mañana para desayunar con los niños. Y pues ya saben, tienen diferentes sabores, mis favoritas son estas, que también saben como a fresa, como a cherry, y pues tienen, como ya les mencioné, unos sabores riquísimos. Algo que también les voy a mencionar rápidamente y a mostrar, vendrían siendo estos, que son como unos parchecitos, por un precio de $3.99, cuando te sale como, por ejemplo, algún granito, los colocas para retirar todos los granitos que te salen, lo que es en la nariz, son buenísimas opciones. Y en esta parte de aquí, te voy a enseñar de mis favoritos que se han vuelto, son estos que parecen como, parecen estrellitas, tiene precio de $3.99, y es como para cuando te salen algunos granitos, pues te pones una pequeña estrellita, y te cubre bastante, y te retira todo lo malo que te sale, ni el granito que te salió. Hay muchísimas también de estas toallitas limpiadoras, $3.99, esta contiene aloe vera, así que pues no va a resecar muchísimo lo que es tu piel. Hay hasta coñacido y alurónico como esta, que me encontré en esta parte, y creo que esta tiene un precio de $3.49. Si te gustan las marcas, pues aquí encontré la marca de Neutrogena, que es buenísima, y esta las encuentras en algunas farmacias, $4.99, así que yo creo que llegaron muchísimos productos para skin care. Vámonos a ver algunos cosméticos, y la mejor marca que encontré hasta ahorita es la de NYX, por un precio de $5.99, este que es de la marca esta que es muy popular, esta también de hecho la tienen en Walmart, pero pues aquí te puedes llevar un delineador por $5. Y también lo que me gusta venir a buscar aquí a la tienda de Ross, son las pestañas, porque tienen precios increíblemente bajos si te llevas varios pares, este de tres pares, este te sale un precio de $3.99, así que yo creo que sí hay muchísimos productos. Aquí encontramos otro de NYX, que también es buenísimo, y vean chicos, o sea, tienen precios increíbles. Yo tengo esta sombrita y la compré por más de $10, aquí te sale como $5 y algo, no se me hace que estén caras. Pero pues si ya quieres utilizar algunas otras marcas por $6.99, pues ve nada más esta paleta súper grande, que hasta trae las sombritas para contornear lo que es toda tu carita. Tienen muchísima mercancía, así que vean nada más esta que tiene, está bellísima, también es para contorno. Ya incluye la brochita, y pues ya saben chicos, aquí encuentran precios increíblemente bajos. Esta es de la marca de Paris Hilton, y tiene un precio de $7.99 y hasta ahorita yo creo que son los mejores productos que he encontrado. Algo que me voy a llevar el día de hoy va a ser un conditioner, porque lo ando buscando desde hace tiempo. $3.49 y la verdad este es uno de mis favoritos, porque me desenreda el cabello súper suave. La marca Fructis de Garnier para mi cabello yo creo que se ha vuelto también uno de mis favoritos. Ya saben que la marca Maui también es buenísima marca para el cabello, $5.99 está este acondicionador, pero pues el de la marca de Garnier está un poquito más barato, así que yo creo que es muy buen precio. Por $4.99 pues aquí encontramos otro de la marca Garnier por un precio de $4.49 y este es como para controlar el freeze de tu cabello. Así que vean nada más todos los productos nuevos que trajeron. Pero quiero mencionarles que la marca Matrix es también buenísima para restaurar tu cabello y este pues tiene un precio de $11.99. Te vas a encontrar también precios un poquito más elevados, pero pues son buenas marcas para que cuides tu cabello y te quede hermoso. La verdad me sorprende la mercancía del día de hoy. Hay muchísimos brochecitos como para recoger el cabello, tal vez para tus niñas. Por un precio de $4.99 vas a encontrar todos estos broches que se me hace muy buena elección porque son cinco piezas y tienen demasiados brillos. Así que vean, aquí en esta parte encontramos estas otras que estas tienen precio de $3.99 y son esenciales para recogernos nuestro cabello. Las personas que tienen el cabello largo, pues yo creo que este sería un accesorio súper indispensable para tu tocador. Y también pues si quieres andar bien coquete, pues encuentras moños por $4.29 que se me hacen súper lindos y yo creo que ya saben que está la moda coquete. Y estos moños son los que están utilizando en el cabello. Aquí en la tienda de Ross los vas a encontrar. También están muchísimos estas que son como ligas para recogerte todo el cabello. Son tres o cuatro piezas y te salen $3.49. Y pues también las puedes utilizar para cuando andas haciendo algún quehacer en tu casa. También hay muchísimos scrunchies como estos que son para recoger el cabello o mucha gente también le llama que son donas o ligas. $4.29. Y te estás llevando bastantes colores nudes. Y en la parte de aquí pues vean nada más estos brochecitos que creo que mucha gente les decía piojitos. Tienen un precio de $2.99 y la verdad está de $10 llevárselos para pues hacerles unos peinados súper lindas a tus niñas. Y quedarán fascinadas con este estilo de broches. Vámonos a darle un buen recorrido a la tienda. El día de hoy pues no les quiero mostrar muchísimas bolsas, pero yo creo que a lo mejor y sí les muestro algunas. La verdad no han traído mucha mercancía en bolsas, pero en el video pasado les dejé bastantes bolsas. Así que corran a verlo. Vamos a ver algunos de los cojines que me llamaron la atención aquí en la tienda. Y te voy a mostrar algunos. Unos no tienen precio, pero pues vamos a tantearle más o menos lo que es el precio. Estos son de la marca Loft y como les mencioné no tienen el precio por ningún lado. A veces lo tienen en las etiquetas, pero pues es muy raro encontrarlo. Yo creo que andan en $19.99, que es el precio más o menos que yo siempre les encuentro lo que es a los cojincitos. Y en esta parte de abajo pues estos que parecen como de peluche tienen un precio de $24.99, pero estos chicos están súper grandes. O sea que yo creo que para tu recámara están de $10 y la verdad los colores están preciosos. Vámonos a ver algunas colchas porque encontré también algunas sábanas para camaquín por $34.99. Vean nada más todas estas bellezas de colchas y también de sábanas. Yo como ya les había mencionado en un video anterior, ando buscando unas y yo creo que no sé qué colorcito le iría más a mi recámara. Este tiene un precio de $19.99 y es de la marca de St. Madden. Y en la parte de aquí de abajo vean nada más este set completamente ya con las fundas. Un colorcito rosa por $20.99. Esta marca también es buenísima. Creo que es la marca Zoe. Creo que esta es la marca de Rachel. No estoy muy segura, pero yo creo que sí. En otras cosas pues quiero mencionarles que por $3.99 también pueden encontrar muchísimas toallitas. Nunca está más tener una toallita extra en el baño para cuando van las visitas pues se sequen las manos con esa toallita. Por $5.99 te puedes llevar estas otras que son cuatro, pero estas son en color blanco. Así que mucha gente las utiliza más bien como en colores un poquito más oscuros para que no se ensucien muchísimo. Y de la marca Auch por $19.99. Vean nada más esta bata súper linda que encontré aquí. Para cuando te sales de bañar que ya te secas, pues esta está preciosa por si no tienes la ropa ahí lista. Te la pones y vas y buscas la ropa. Hay muchísimas toallitas desde $5.99. También encontré estas de la marca Nautica que vendrían siendo cuatro piezas. Y si ustedes vieran se sienten súper suavecitas. El material se ve 10 de 10. Y en la parte de aquí pues ya si se quieren llevar una extra para tenerla en el baño o por ahí en alguna parte que te haga falta una toallita. Por $3.99 pues te puedes llevar una individual. Así que pues yo creo que este precio de $3.99 yo creo que está muy bien. Y ya saben chicos que a mí me encantan las decoraciones. Así que por qué no les voy a mostrar algunas decoraciones para el baño. Por $19.99 la marca Soho Love. Tiene toda esta colección que viene siendo como para la parte de atrás como si fueran unas repisas. La verdad son de metal, se me hacen súper lindas y pues son fáciles para colocarles algunas toallitas. $14.99 pero este va adentro de la ducha cuando te estás bañando pues ahí colocas el jabón y el champú también. Así que vean tienen toda esta colección para nosotras tener una decoración súper linda en el baño. Aquí encontré uno más por $19.99 y pues son espacios que la verdad podemos ocupar bastante y que tu baño luzca hermoso. Quiero mencionarles que también el día de hoy yo ando buscando este estilo como de accesorio como para cuando entras a la casa. Es que te quitan los zapatos los niños por $14.99. Yo creo que este es uno 10 de 10. Me encanta porque es como de bambú. Y pues saben que chicos yo sí necesito uno porque pues yo en mi casa a veces los niños entran con los zapatos muy sucios y ellos se los quitan. Porque pues a veces también te traes todos los gérmenes de lo que es la tierra o de lo que andas pisando. Y pues en otras cosas les voy a mostrar estos accesorios que ya saben que siempre se los muestro porque son para colocarle velitas. Y que tu casa huela riquísimo $14.99. Hay muchísimas mercancías súper lindas para decorar tu casa por $6.99. Encontré también este accesorio que si te gusta colocarle velitas en la parte de adentro pues yo creo que es un accesorio que luce muy fancy. Y en la parte de abajo pues ya saben estos que son como estilo aceititos por un precio de $6.99. Que también está de 10 tenerlos por ahí porque pues tu casa tiene que oler riquísimo. Y con un precio de $5.99 pues encontramos estos dos. Uno lo puedes colocar lo que es en tu casita en la parte de tu recámara y el otro pues hasta lo puedes colocar en el baño. Así que por qué no puedes tener todos estos accesorios porque vean nada más los precios $5.99. Así que yo creo que está de 10 llevarte algún accesorio. También están estos chicos estos se los recomiendo porque tienen un precio de $4.99 pero huelen riquísimo. A la hora de tender tu cama pues nada más lo que haces es que le rocías. Y pues vean tienen hasta de Cherry Blossom que es uno de mis favoritos. Y aquí hay otro que es de Shimmer Blossom que también huelen riquísimo. Y pues así tu recámara o tu cuarto va a oler siempre rico. También hay un aerosol desde $3.99 así que pues tú escoges el aroma que más te guste para tu recámara. La tienda cuenta con también muchísimos storage así que yo les voy a enseñar solo los mejores. Estos me llamaron la atención porque son de madera. El precio son desde $8.99 así que el tamaño va variando y el precio también. También depende del que más necesites pues es el tamaño que te vas a llevar. Aquí hay uno más pero este tiene un precio de $6.99 y está más pequeñito. Tienen también estos que son como de borreguito. Y en la parte de aquí arriba encontré este en descuento por $3.99 que brilla demasiado. Y ya saben chicos estos te sirven hasta para guardar algún documento importante que tengas. Yo creo que nunca está de más tener una cajita extra para que ahí le coloques pues lo que tú quieras. Por $11.99 están estos que sí están súper lindos. Yo creo que estos yo los pondría en la lavandería de mi casa porque la verdad te sirven hasta para colocar las toallitas. O también algún jaboncito. Hay muchísimos como de estos cuadritos por $3.99 que están lindísimos. Nunca está de más tener un cuadrito lo que es en tu casa. Este accesorio tiene un precio de $4.99. Así que miren podrían colocar lo que es el cuadrito y colocarle también lo que es la manita. O tal vez si necesitan despertador pues yo creo que este está bellísimo. Yo creo que yo me ando llevando el día de hoy un despertador porque sí lo necesito. Hay muchísima decoración. Vean nada más esta vela que está preciosa. La puedes colocar en tu baño y darle un toque súper diferente. Tiene un precio de $5.99. Ya me habían pedido que les hiciera un video con decoración. Así que vean nada más la decoración que llegó nueva a la tienda. $12.99. Este otro que se me hizo súper lindo también para colocarlo en el bañito. Tal vez para colocarlo en alguna área de tu casa que se te ocurra. Y pues también le puedes colocar, ¿por qué no? También un cuadrito súper lindo con una fotografía. Algo que también me llamó bastante la atención que por $11.99 encontré este espejito. Que la verdad sea me hizo bellísimo, chicas. Me gustó muchísimo como ese color dorado le da otro tipo de decoración como a tu casita. Tal vez en tu área de maquillaje. Y vean en la parte de abajo por $6.99 te puedes llevar estos otros accesorios para colocar tus brochas. Tal vez tengas algunos lápices y quieras utilizar uno de estos. Por $6.99 también está súper lindo llevártelo porque lo tienen también en dos diferentes colores. Llegó muchísima mercancía hermosa con diferentes colorcitos. Por $4.99 también te puedes llevar este otro que la verdad está precioso. Y así pues tú les puedes colocar los lápices, los labiales, tal vez las sombras. ¿Por qué no? Y pues vean la tienda está llenísima de mercancía al día de hoy. A mí me gustó este para colocar los anillos. Y este tiene un precio de $5.99. Así que pues nunca está de más tener un accesorio súper lindo para esas temporadas. Y por $2.99 pues vean aquí está este como para colocarle lo que son los cotonetes para lo que es limpiar tus oídos. El día de hoy tienen toda esta mercancía en este espacio también de arriba hasta para colocar lo que son los collarcitos. Pero pues vámonos a ver un poquito más de accesorios y decoración. El día de hoy me encantó que llegué a la tienda y lo primero que vi fue esta decoración que pusieron aquí. Se me hizo súper fancy ya que pues vean un cuadrito como les menciono nunca está de más. $3.99. En la parte de aquí hay otro estilo plateado por un precio de $3.00 también con $0.99. Y en la parte de aquí de atrás encontré este otro por $9.99. Que chicos la verdad se me hizo una súper opción esta decoración porque se me hizo súper linda que te den como ideas en la tienda. Y ya saben pues las plantitas andan por un precio de $14.99 y se me hacen también bellísimas. El día de hoy yo ando buscando un accesorio para colocarles algunos eucaliptos por $13.99. Pues tenemos este envase. Ustedes ayúdenme a escoger y yo vuelvo por la mercancía. Aquí encontré uno más que también está precioso. Este tiene el precio de $12.99. Y como les menciono aquí hay de todos. Hay como este que tiene demasiado cristal por $9.99. Lo tuve que colocar el día de hoy aquí en mi pierna porque están bien pesados. Pero cualquiera que te lleves yo creo que está hermoso. Algo que también te voy a mencionar es que pusieron muchísimo el color dorado. Así que por $16.99 encontré este accesorio que también se me hizo súper fancy. Está precioso y pues nunca está de más tener un accesorio lindo también. Lo que es en la salita. Este también me llamó la atención. 10 de 10 está precioso. Pero la verdad no sé qué colocarle. Tiene un precio de $10.99. Me gustaría colocarle unas espigas bien gigantes para que se vea súper lindo. Ya que está grandísimo. Aparte que me gusta que tiene buenísimo tamaño. Pero en la parte de aquí enseguida encontré este otro en color azul por $12.99. Aquí hay uno más. Y pues ya saben chicos. Cualquiera de los tres que se lleven yo creo que sería buenísima opción. Si le sabes colocar algunas espigas o algunos eucaliptos. En otra parte de aquí de la tienda por $9.99 encontré más decoración. La verdad estoy súper sorprendida porque llegó muchísima. Casi toda esta decoración. Mucha de ellas viene de la India porque pues tiene etiquetas. Aquí también encontré este otro accesorio por $7.99 que es como un león. La verdad tienen muchísima mercancía sorprendente. Esta se me hizo súper linda $7.99. Yo creo que esta me gusta para lo que es mi recámara del área de mi maquillaje. Yo creo que quedaría excelente. Y en la parte de aquí por $12.99 pues encontramos esta cámara que está súper gigante. Y también para el área de maquillaje o para el área donde tienes tus bolsas. Quedaría perfecta. Están también estos jarrones bellísimos por precios desde $14.99. Así que te puedes llevar los dos y colocarles como ya les mencioné algunas espigas gigantes por $4.99. En descuento encontramos este otro. Y por acá vean nada más por $19.99 encontramos este. Que este en lo personal yo lo utilizaría como frutero para colocarle frutas. Aquí hay uno más que también yo utilizaría como frutero. La verdad me sorprenden estos accesorios. Este tiene un precio de $15.99. Pero yo creo que estos le darían un toque súper diferente a tu casita. Vámonos a ver más decoraciones. Pero el día de hoy les quiero mostrar también algo para la cocina. Por $9.99 pues encontré estas copas bellísimas. Que la verdad se me hicieron 10 de 10. Chicos también yo les doy alguna opción. Si quieren ir a alguna fiesta o los invitan. No hayan que regalar. Nunca está de más regalar unas copas lindas. Por $11.99 encontré estas que vendrían siendo como cuatro copas. Pero son como estilo tornasol. Y la verdad están bellísimas. Aquí encuentras de todo. Yo encontré estos vasitos por $4.99. Y es una caja de cuatro piezas. Son de cristal. Así que yo creo que tener vasitos de cristal también nunca está de más. Porque pues aparte están súper lindos. $7.99. Esta otra cajita más que tiene demasiados vasitos. Y pues ya sabes le puedes colocar juguito, alguna soda, alguna bebida que tengas. Pero también otra cosa que les quiero mencionar y mostrar son estos platos. Tienen un precio de $7.99. Son de la marca Soho Love. Ya saben que esta marca tiene una colección súper linda para la cocina de platitos. Y en la parte de aquí abajo pues vean nada más. Por $24.99 te puedes llevar un set completo. Que estos platitos se utilizan mucho cuando decoras tipo farm. Y en la parte de aquí de arriba pues por un precio de $20.99 tenemos todas estas 12 piezas. Que vendría siendo un set completo para decorar lo que es todo tu comedor. Y en lo personal a mí en días festivos me encanta decorar mi mesa. Aquí también te muestro este otro set por un precio de $29.99. Este es un color verde también bellísimo. Y yo creo que para esta temporada está de 10. Y pues si ya necesitas también lo que son las tacitas. Lo que son los bowls pequeñitos para el caldo. Y pues muchísimos otros platitos. Pues aquí está un set más grande por $34.99. Así que yo creo que la tienda se saca el 10 de 10 el día de hoy. Vamos a seguir con este recorrido. Así que quédate conmigo hasta el final. No olvides pasar también por el pasillo. Que a mí me encanta que es donde tienen toda la comida. Y también algunas tazas para que te realices algún té. Tienen muchísima mercancía que llegó. Que ya incluye hasta los platitos y los vasos. Algo que también les quiero mostrar son las sillas chicos. Yo estoy súper emocionada porque vean. Por $48 encontramos estas sillas súper fancy. Que se ven preciosas. La verdad nunca pensé encontrar estas. De hecho yo tengo mis sillas de aquí. Porque las acabo de comprar hace bastante tiempo. Aquí en la tienda de Ross. La verdad me han salido 10 de 10. Pero yo las compré en color negro. Y las quería en color beige. Pero en la parte de aquí de abajo por $69.99. Pues les voy a mostrar este arbolote. Que pareciera como si tuviera hojas de eucalipto. Yo ya ando con esa idea de buscar algo parecido. Y por $79.99. Pues vean nada más estas sillas. Que se me hacen tan lindas. Yo creo que si voy a otro Ross. Voy a encontrar otras sillas así parecidas. Esta está demasiado grande. En la parte de aquí por $89.99. Pues encontré estos silloncitos. Que también se me hacen preciosos. Yo creo que este sillón para la entrada de tu casa. Quedaría perfecto. Y por $14.99. Pues les voy a mostrar también algunos zapatitos. Porque pues también llegó muchísima mercancía en zapatos. Pero pues este video más bien fue como para alguna decoración. Estos están perfectos. Y en la parte de aquí si andas buscando tenis por $29.99. Pues la marca de Calvin Klein sacó una colección súper linda de zapatos. Y también de tenis. Así que si te gustan. Córrele a la tienda de Ross. Porque vas a encontrar este estilo de tenis. Que está bellísimo. Me encanta también que por $39.99. Puedes encontrar tus marcas favoritas. Como yo el día de hoy encontré los tenis Nike en color blanco. Y ya saben que pues ahorita la marca Nike está como que de moda. Y pues nunca está de más comprarse unos tenis. Y aquí en la tienda de Ross los encuentras más económicos. Aquí hay unos tenis más. Pero estos son de la marca Guess por $37. Este vendría siendo un size grande. Un size 10. Así que chicas. Si ustedes son de pie grande. Pues aquí también van a encontrar de este estilo de tenis. Y créanme que este los he visto el día de hoy en todas las medidas. Vamos a ver por aquí. Hay unos más cómodos que también están preciosos. $34.99 de la marca Sketchers. Siempre le menciono que la marca Sketchers tiene una colección lindísima de tenis súper cómodos para caminar. Y en descuento el día de hoy encontramos estos por $20.99 que también se me hacen bellísimos. Es un color como estilo grisecito. Y como ya les mencioné. Si les gustan las marcas pues vean nada más. Los tenis están preciosos. Hay diferentes estilos. Esta semana ya surtieron otra vez la tienda. Y en la parte de aquí pues vean nada más estas belleza de la marca. Este déjenme checar. Betsy Johnson. $26.99. Tienen estos corazones hermosos en la parte de atrás. Y yo estos tenis de hace tiempo que los quiero. Pero nunca encuentro mis sites. Así que pues vamos a colocarlos por aquí. Para seguir viendo más mercancía el día de hoy. Algo que también llegó muchísimo son blusitas. Así que por $9.99 te voy a mostrar algunas de las mejores blusitas que encontré. Hay sin mangas pero también esta se ve muy casual. Aquí hay una en colorcito negro. Y el precio son $11.99. Así que chicos yo creo que el día de hoy sí llegó muchísima mercancía linda. Se pueden llevar mercancía yo creo de $10. Por $16.99 encontré la marca también de New York Company que es buenísima. Y las mangas vean está preciosa la blusa. Por $16.99 también encuentras en colorcito blanco. Así que pues ya saben chicas córranle a la tienda porque esta semana tienen muchísima ropa súper linda. Y en la parte de aquí de atrás pues les voy a mostrar una muy bonita que tiene demasiado velo por $12.99 que también para ustedes yo creo que les va a encantar. Estos son estampados de flores y tienen muchísimo velo también. Así que con suerte y se pueden encontrar algunas blusitas de estas. Por $12.99 pues encontramos una en color verde un poquito ya más casual. Pero lo que me gusta es que la puedes recorrer de aquí. Así que la puedes hacer un poquito más corta y cerrarla y ajustarla lo que es a la cintura. Vámonos a ver más blusitas. Y por $15.99 encontramos la marca de Calvin Klein en este estilo de blusas y de ropita como si fuera lino. Se ven preciosas y en serio chicas atrévanse a ponerse una blusita en este estilo. Aquí hay un color más nude que también se me hace bellísimo. Esta me encanta. El estilo está de 10 y estos son los colores que se están utilizando ahorita. Así que por qué no pues tener una blusita en este estilo nunca está de más. Y ya saben chicos en la parte de aquí pues por $24.99 también encontramos esta otra. Que el corte B también es una de muy buena opción para nosotras. Es una blusita sencilla pero se ve también a la vez elegante. Por un precio de $22.00 encontramos también la marca de DKNY el día de hoy. Así que yo creo que el día de hoy fue uno de nuestros días con muchísima suerte. Porque también por $24.99 la marca de Michael Kors llegó muchísimo a la tienda. Así que chicos yo sé que tienen que venir a la tienda esta semana porque tienen muchísima mercancía a reventar. $16.99 esta otra y la verdad se me hace bellísimo lo que es el color. Tiene un cipercito lo que es en la parte de enfrente y yo creo que este ha sido uno de los mejores días que he visitado la tienda. Hay muchísimas mercancía pero también te quiero mostrar esta última blusita porque por $11.99. Vean nada más la manga chicos la manga está preciosa. Me encanta que tenga ese estampado de flores porque te da un look súper diferente. Aquí encontramos una de la marca de Michael Kors por $19.99. Y lo que más me gusta también que se van a robar dinero y son precios súper bajos. Y gracias a todos por quedarse hasta lo último del video. Ya saben que solo me los traigo a estos recorridos para que vean toda la mercancía nueva que llega a las tiendas cada día. Si quieren ver algo en especial pues no olviden comentar en la parte de abajo. Gracias a todos por suscribirse y nos vemos en la próxima en el próximo video de Ross. Bye.